Para recordar te traigo un puñado de canciones que hablen de lo que vivimos y algo de lo que vendrá, quise convertirlo en cuento para hablar de atardeceres y en capítulos narrar todo momento de felicidad Sueño con volver al mar, sueño con poder llegar para otra vez Entre cactus y malvones nos amuchamos junto al perro que con su cariño corre y juega por allí Hoy es tiempo de raíces, un brotecito llega con la luna llena Prontito lo tendremos aquí, aquí llegó, 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 llegó Nihue Será una pequeña inventora, será una gigante exploradora Que la libertad es el tema, el amor nunca tengo a faltar La confianza en la familia deja, la certeza de tener valor La confianza en la familia deja, la certeza de tener valor Que la libertad es el tema, el amor nunca tengo a faltar Gracias por ver el video.